Viajamos por los cinco continentes. África. Egipto. Venezuela. Brasil. Venezuela. Estamos en Nueva York. Canadá. Asia. Japón. Argentina. Hola, estamos en China. Medina de India. La comida picante y el papá. Hay mucho tío. Hay una niña. Una muy grande. No, estamos en el plazo. La guapa. Asia. Panas. 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 Toma en Londres O sea, mira Mira, mira, mira